... Bienvenidos al programa Aló Presidente número 229. Hoy domingo 17 de julio de 2005 tendremos... Las empresas de producción social se establecen como parte del nuevo orden económico llevado adelante por la revolución en el editorial. Los niños venezolanos celebran su día y su integración al modelo de participación iniciado en el país en la sección Avances de la Revolución. Esto y mucho más en su Aló Presidente. Editorial Sucre Tierra de encantos tropicales Envuelta en aires de historia que han marcado los pasos de la actual Venezuela. Uno de los grandes atractivos para los turistas es el río Manzanares que atraviesa su capital Cumaná de este a oeste y forma parte de la idiosincrasia de la región. El estado Sucre limita al norte con el mar Caribe y Nueva Esparta, al sur con los estados Monagas y Ansuátegui, al este con el Golfo de Cariaco y al oeste con el Golfo de Paria. Sucre fue llamada Tierra de Gracia por Colón, por sus costas y vegetación, ya que fue el punto de partida del descubrimiento de Venezuela y del resto del continente americano. A ello se debe que en distintas partes de Cumaná sea común encontrar estructuras arquitectónicas de la época colonial, ya que durante esos años comenzó a tener auge la construcción de iglesias, castillos y casas que ya se han convertido en museos. Hoy, esta tierra se convierte en el escenario para el establecimiento de las empresas de producción social, como modelo fundamental del nuevo orden económico propuesto por la revolución bolivariana. La empresa Cacao, ubicada en Cumaná y desde la cual se inicia el lanzamiento de esta nueva etapa del país, fue formada mediante el modelo de cogestión. La planta era de una reconocida empresa privada y fue recuperada por sus trabajadores, quienes se agruparon en cooperativas y a su vez han conformado una asociación estratégica con los productores de cacao de la zona para obtener la materia prima, comercializando directamente sin intermediarios, que les coloque un precio en desventaja a su cosecha. De esta manera, las empresas de producción social basadas en el modelo de cogestión, en el que se fusionan el Estado y el Estado,